Bien, pues como decía en esta última pestaña vamos a hacer ya el cálculo final de las velocidades de referencia y otro tipo de diversos tipos de configuración. Aquí tenemos nuestro aeropuerto de despegue con toda la información meteorológica. Aquí podemos indicar si utilizamos After Sky, Real o Custom o personalizado. Aquí indicamos también la distancia de abatimiento de ruido y el ángulo. Insisto, no sé utilizarlo así que no lo pongo. Si vamos a utilizar el Anti-Ice, Anti-Hielo o no. Y el estilo para la hoja de despegue si va a ser francés o inglés. La de aterrizaje solo está disponible en francés. Además la de francés yo creo que es más sencilla, más simple de visualizar. Así que ya directamente ya siempre uso la hoja de estilos en francés. Finalmente pinchamos en Compute y ahora tenemos un problema. Resulta que nuestro peso máximo de despegue está limitado a 107 toneladas, a 107.000 kilos. Así que no podemos despegar. Esta cantidad es muy inferior a la cantidad que habíamos calculado aquí. Hemos dicho antes que Concord podía despegar hasta con 185 toneladas. ¿Dónde está el problema? El problema está que en la pestaña inicial, en Flight, tenemos que seleccionar en qué pista vamos a despegar. Hemos dejado la pista por defecto, que es la 13L, que tiene solamente 3.700 pies de longitud y en esa pista el peso máximo para esa pista tan corta es el de 107 toneladas. Si cambiamos a la pista 13R, que ya tiene 10.000 pies de longitud, volvemos de nuevo. Lo importante, si cambiamos a algún dato anterior, tenemos que volver a pinchar en los botones de cálculo. Hay que volver a pinchar en View Sheet. Tenemos que ir de nuevo. Recordemos que Fuel Distribution es solamente informativa, así que yo salto directamente a Aircraft Balance. Volvemos a pinchar en View Chart. Y ahora sí, ya podemos volver a Takeoff Landing Performances. Pinchamos en Compute. Todavía seguimos excediéndonos. Fijaos que hemos pasado ya de 107 toneladas, ya tenemos 176, que ahora sí ya está bastante cerca del peso máximo del Concord. Ahora tenemos que regresar a Fuel Unbalance. Uf, lo he hecho de cabeza y se me ha olvidado. Hemos dicho 170. Bueno, en cualquier caso, aquí tenemos también la referencia, Takeoff Weight, 177 kilos. Como teníamos un extra aparte del tiempo de espera, teníamos un extra de 4000 kilos, pues vamos a quitar ese extra, lo dejamos en cero. Volvemos a calcular, nos salen 172 toneladas, creo que también nos pasábamos, no me acuerdo. Vamos a ver, ahora prestaré más atención. No, ahora ya sí. Quitando el extra, como veis, ahora ya sí que podemos despegar. Bien, con esta hoja, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues explico los datos básicos, pero está claro que para saber dónde y cómo utilizarlos, pues tenéis que saber manejar el Concord. Recuerdo que, además de este tutorial, también tengo un tutorial de prácticamente dos horas del Concord XT FlySIM Labs. Si buscáis el enlace, pues lo podéis también acceder. Aquí tenemos el valor P7, que es el de la presión de combustible, aunque no recuerdo exactamente el dato. Os recuerdo que los tres primeros motores tienen un valor, el cuarto tiene uno diferente. Bien, los tres primeros usan el 41,1, mientras aquí aparece, como veis, un 2,3. Y aquí, aunque se lo come la hoja, aquí pone un 4 debajo. El motor 4 tiene un valor de 40,5. El Fuel Flow, el flujo de combustible, para los tres primeros 21,1, para el cuarto 20,7. Aquí aparecen los datos simplemente indicativos, el aeropuerto, el número de vuelo, la pista, el estado. Hemos indicado, antes se me olvidó, podemos configurarlo seco o mojado. No vuelvo ahora porque se borraría. En fin, con el QNH para el aeropuerto como esta y demás. Bien, importante, la V1, la VR, la de rotación y la V2. El A3 sería el ángulo de ataque que tendríamos que configurar para mantener en el despegue. Y nos dice que de esa forma ascenderemos a 622 pies por minuto. Y estos dos valores, pues no me acuerdo para qué eran. No me acuerdo, así que no lo puedo decir. Bueno, nos dice también que para despegar tenemos que, por el centro de gravedad de 53,5, tenemos que elegir un recorte, un trim de 2,5. Y bueno, aquí tendríamos que esto todavía no lo domino mucho. Tendríamos la posición del acelerador del N2 en las distintas fases del despegue. Todavía no lo sé, todavía no lo domino, así que no lo puedo indicar más. Si lo calculamos en el estilo inglés, pues aparecen los mismos datos, pero con un formato diferente. Insisto en que yo encuentro más cómodo el otro formato. La siguiente pestaña nos va a servir para calcular los datos del aterrizaje. Calcula ya cuánto combustible hemos consumido durante nuestra ruta. Y de ese modo, indicando la pista, aquí de nuevo vemos la longitud. Esta pista sería bastante, suficientemente larga. Si elegimos una pista muy corta, no sé si habrá aquí alguna pista corta. No, todas las pistas son bastante largas. Si elegimos una pista demasiado corta, nos saldría un aviso indicando que tenemos prohibido aterrizar en ese aeropuerto. Pinchamos en Compute y aquí nos aparecen los cálculos. Puesto que este cálculo está hecho en el momento actual, recomiendo no cerrar Concord Performance System, tenerlo abierto hasta poco antes de aterrizar, que ahí actualizará la meteorología. Y si hay algún cambio en la dirección del viento y demás, se ve que tengo algún problema porque aparece todo en calma, todo en cero. Así que tengo que tener algún problema con AftiSky, que no me lo ha reconocido bien, no lo sé. Y bueno, como decía, la última parte, nos vamos a Report, al informe. Y aquí tenemos un resumen de absolutamente todo. Aquí, fijaos, tenemos para el destino, vamos a tardar 4 horas, 8 minutos, y vamos a gastar un combustible de 71 toneladas. Para el alternativo vamos a gastar 2,8 toneladas, vamos a tardar 6 minutos, en fin. Aquí aparece desglosado con absoluta precisión todos los datos de nuestro vuelo. Aquí, como decía, hay que hacer una transferencia de los tanques 9 y 11 para poder alcanzar el centro de gravedad que hemos indicado. Aquí aparecen todas las velocidades de referencia. Y aquí, fijaos, en Remarks nos especifica las distancias subsónicas en la salida y en la llegada. Aquí aparecería el recorte, los valores de P7, de FF y demás. Si avanzamos hacia Next Page, aquí aparecerán, como digo, los puntos de la ruta en las que tendremos que ir cambiando de tarjeta. Bien, pues todo esto, más todo lo demás, si pinchamos en Package Print, en Imprimir Paquete, quieres imprimir el paquete, sí, como digo, con PDF Factory, con esta herramienta que la encuentro genial, porque ahora cuando pinchamos en Imprimir, mirad lo que pasa. Primero aparece una página de selección y si no quiero imprimir esta página, que la añade por defecto, pues pincho en Borrar y me voy a la ruta. Vale, la ruta sí que la dejo, me voy a la siguiente página, yo como no gestiono el combustible automático, esta página, ¿para qué la quiero imprimir? Pues va afuera, esta va afuera. La planificación no la necesito, puesto que va en el resumen final, también la quito. No controlo el combustible de forma manual, así que la quito. Tampoco cambio la carga, tampoco cambio esto, esta página sí. Tenemos las dos, como he generado las dos, la británica y la francesa, tengo las dos, así que las dejo. En el siguiente, el resumen también lo quiero y por último, todas las zonas de paso también lo quiero. Aquí ahora mismo ya podría imprimir, dándole a print o podríamos simplemente guardar como PDF. Lo guardamos aquí en el escritorio, ya existe porque tengo de otras rutas. Y bueno, pues, si vamos al escritorio, tendríamos aquí, como veis, el documento con todos los datos, solamente con aquellas páginas que he elegido, esto por supuesto podría imprimirlo y lo tendría en papel y nada más. Y bueno, pues me parece, me parece que eso ya es todo. Hemos dicho que aquí al principio había algo pendiente, pero se me ha ido a la cabeza. Bueno, vale, pues básicamente, además aunque se me haya olvidado algo, seguro que no será especialmente gordo. Espero que el vídeo os haya sido de utilidad, que hayáis aprendido a configurar, a utilizar esta herramienta que para mí resulta imprescindible para volar el Concorde, al menos el de FlySIM Labs, el Concorde X. Y nada, espero que os animéis. Ya sabéis que aquí en el Andalus, en nuestro apartado de tours, de vueltas, tenéis una vuelta publicada que es la admirable máquina del tiempo llamada Concorde. Y bueno, pues os animo, os invito a todos a que la hagáis y esta herramienta sin duda la encontraréis de gran utilidad. Muchísimas gracias a Pierre Chachan por haberla desarrollado, porque es, como digo, para mí imprescindible y espero que disfrutéis tanto de la herramienta como de todos los vuelos que hagáis. Nos vemos en algún otro vídeo.